Como nosotros somos pacientes trasplantados, tomamos medicamentos que son de por vida. Esos medicamentos son controlados y cuestan muy caros. Ahorita no se nos está dando el medicamento, no hay medicamento aquí en la institución. Ya tenemos dos meses, dos meses de que no se nos da y pues nosotros dependemos de ese medicamento para que nuestro riñón funcione. Pues supuestamente que ellos están presionando más arriba y que no depende de ellos el que se les suministre el medicamento. Pero pues nosotros necesitamos ya una respuesta, ya tenemos dos meses sin medicamento. Pues hace como unos, en el 2016 perdí el órgano trasplantado y ahorita pues llevo ya mi segundo trasplante. Tengo ya tres años, me donó mi esposa y pues la mera verdad sí es preocupante que yo pueda perder mi riñón por falta de medicamentos, dado que ya me pasó una vez y creo que sería una injusticia el perder mi riñón, ¿verdad? Y máximo que no mi esposa. Abasto, yo tengo desde octubre que no me surten el medicamento y en mi caso son dos medicamentos. Y no, siempre me dicen lo mismo. No he hablado de Texas porque aquí no lo encuentro, entonces me costó 434 dólares. Aquí traigo mi comprobante, 434 dólares, ahorita fui a ver si me lo pueden rebolsar, me dicen que no, para un mes.